Este programa forma parte de una serie de ocho entrevistas patrocinadas por la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, en el marco del convenio con la Diputación de Córdoba para el año 2021. Buenos días. Estamos en el programa número 5 de la Cátedra de Memoria Democrática. El programa es por una Cátedra de Memoria Democrática que organiza la Universidad de Córdoba. Tenemos con nosotros esta mañana Alicia Cárdenas Cordón, doctoranda en Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, investigadora de Derecho Constitucional y profesora en la misma rama del Derecho. Buenos días, Alicia. Gracias por estar con nosotros en este espacio por una Cátedra de Memoria Democrática. Y la primera pregunta es sobre la misma. ¿Por qué crees que es necesaria en Córdoba una Cátedra de Memoria Democrática? Buenos días, José Manuel. En primer lugar, muchísimas gracias por este espacio en Paradigma y por contar conmigo otra vez. Bueno, porque necesitamos una Cátedra de Memoria, ¿no? En la Universidad de Córdoba yo creo que, bueno, son varios los profesores, los investigadores, que llevan años desarrollando investigaciones rigurosas, académicas, científicas, en materia de memoria democrática. Y nosotros, con el objetivo de la Cátedra, lo que queremos es construir un marco colectivo en el que esas investigaciones se aglutinen, se relacionen, se enriquezcan la una a la otra. Y el marco de una Cátedra, en una estructura organizativa como una universidad, nos daría muchas ventajas, ¿no? No solo para, como digo, para crear esos lazos entre investigaciones que se están llevando a cabo y que dé la posibilidad de gente joven, interesada en estos temas, que se pueda sumar, sino que la Cátedra también nos permite realizar una labor que otros órganos de la universidad no nos permitirían, ¿no? Como puede ser la labor de divulgación de la memoria democrática, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es nuestra apuesta, que está además reforzada, como bien sabéis, por la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, ¿no? Que le da un mandato a las universidades públicas de colaboración a la hora de la investigación y divulgación de los valores de la memoria democrática, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos ese doble argumento, ese doble objetivo, ¿no? Cumplir con la ley y aparte, por supuesto, pues vincular esas investigaciones y profundizar en ellas, ¿no? Muy bien. Parece ser que ya están todos los trámites hechos sobre la misma, ¿no? Y nos tenemos que alegrar. Pero ¿no te parece que ha pasado mucho tiempo y han hecho falta muchos esfuerzos para que salga adelante cuando debería haber tenido todos los beneplácitos de las autoridades académicas e institucionales? Sin duda, ¿no? Ha pasado tanto tiempo, han pasado cuatro años realmente, ¿no? Este proyecto de cátedra, creo que te lo comenté alguna vez, surgió de la lectura de Mitrajo Findegrado, la Facultad de Derecho, se titulaba El Derecho a la Memoria en el Contexto Constitucional Español y allí, pues, miembros del Tribunal de Mitrajo Findegrado propusieron crear esta cátedra y que Alejandro Ruiz Huerta Carbonez, que por ese momento se iba a jubilar de la universidad, pues, que pudiese estar al frente de ella, ¿no? Estamos hablando de septiembre de 2017. Ha llovió ya, ¿no? Ha llovió ya. Han sido años complejos, años en los que hemos dado muchos tumbos, que la cátedra iba a salir, que no iba a salir, que mejor otra figura, que mejor un aula de memoria. Ha sido complicado, la verdad. Yo quiero en este momento alegrarme, ¿no? De que, bueno, pues ya tenemos la financiación, parece ser que la cátedra, en cuanto a estructura, también marcha hacia adelante. Y me quiero quedar con esa sensación, pero realmente sí, sí ha sido una labor complicada. Y yo solo puedo estar agradecida a mis compañeros, que sin que seamos muchos, la verdad es que estamos bastante comprometidos con esto, ¿no? Y en cuatro años hemos pasado por situaciones personales y profesionales muy diversas, por cansancio, por saturación, por desánimo, pero siempre había alguien, cuando no era uno, era otra, ¿no? Que nos hemos ido tirando, nos hemos mantenido juntos, y al final, pues, bueno, quiero mantener ese sentimiento de felicidad, que es el que nos correspondería, pero, honestamente, y hablo de manera personal, cuando ha pasado tanto tiempo, es verdad que el sentimiento un poco se diluye, ¿no? Con el cansancio, con, ay, un poco, ¿por qué no hemos tenido esto antes, no? Pero, bueno, lo positivo es que parece ser que ya lo vamos a tener, y ojalá que dure mucho, que nos sea muy útil, y ya está. Muy bien, muy bien. Luego, al final, vamos a hablar de tu trabajo a fin de grado, que tenemos tú y yo algo pendiente ahí. Bueno, he escogido el comienzo de esta entrevista parte de algunas declaraciones tuyas, ¿no? Pero, si te parece, ahondamos un poco, ¿no? Y te pregunto, ¿tan importante resulta el papel de la memoria en el desarrollo de las sociedades? Sí, a ver, tenemos que pensar, ¿no?, que al final la sociedad es un marco colectivo, un marco social en el que nos desenvolvemos los individuos, pero no es el único, ¿no? La sociedad es un marco general, pero, no sé, igual el mismo valor tiene la memoria en otros marcos, como puede ser la familia, como puede ser el barrio, la comunidad, ¿no?, el instituto. La memoria es importante en todos los marcos sociales, en los marcos colectivos, ¿no?, porque al final es lo que nos permite mantener, en cierto modo, un sentimiento de pertenencia a un grupo, ¿no? Yo siempre se lo explico a mi amiga, para que ella lo entienda, ¿no? Le digo, oye, cuando nos juntamos nosotras, buena parte de nuestras conversaciones se dedican a recordar cosas que hemos vivido juntas, ¿no? Y cuando recordamos desde el sentimiento de la alegría, desde el sentimiento de la tristeza, como que ese sentimiento de pertenencia y de grupo se fortalece, ¿no?, y nos hacemos más fuertes. Entonces, la memoria juega un papel similar en todos los grupos, no solo en el de la amistad, y mucho más en una sociedad, ¿no?, cuando ocurre en una sociedad, pues, como más o menos como la nuestra, ¿no?, con unas características de sociedad democrática, cuando ocurren determinados sucesos, determinados acontecimientos, normalmente hay siempre hitos en el pasado que nos refuerzan como sociedad, que nos hacen sentirnos unidos frente a, pues, las adversidades, frente a las dificultades, ¿no? Entonces, claro, la memoria tiene un papel fundamental en el desarrollo de todas las sociedades, ¿no? Ya. Y dices también que en el plano psicológico nuestra identidad se construye por los sentimientos de solidaridad con las personas que nos relacionamos. Así que identidad y memoria van de la mano, ¿no? Efectivamente. Identidad y memoria son, vamos, un combo indisoluble. Nuestra memoria, hay varios tipos de memoria, ¿no? Yo no soy psicóloga, yo esto lo he estudiado por cuestiones, pues, de curiosidad, ¿no? Pero nuestra memoria autobiográfica, ¿no?, que es la memoria al final que nosotros hemos vivido, los hechos que nosotros hemos vivido, tiene tres funciones principales. La primera de ellas es que nos permite identificar un yo, ¿no? Responder a esa pregunta de quién soy, quién soy yo. Y en base a ese quién soy, voy a actuar en mi vida presente y en mi vida futura, ¿no? Si no sé quién soy, no voy a tener los marcos, las herramientas para desenvolverme en el presente. Y otra de las funciones que tiene la memoria autobiográfica es esa que tú mencionabas, ¿no? La de la solidaridad. La memoria autobiográfica también nos permite relacionarnos con el otro, muchas veces buscando, pues, bueno, su complicidad, buscando cuando te comento una cosa, tu risa, ¿no? Códigos que nos permiten saber que estamos en la misma sintonía, ¿no? Entonces, la memoria al final también es una construcción social, igual que la identidad, ¿no? La identidad no es un elemento que preexista y sea inmutable, sino que se construye también socialmente, ¿no? Entonces, la relación que tienen estos dos elementos es fundamental, ¿no? Hay una frase que a mí siempre me gusta recordar de Primo Levi, ¿no? Creo que era en su obra de Siesto, es un hombre que dice, imaginaos a un hombre al que le quitan sus seres queridos, ¿no? Pero además de sus seres queridos, le quitan su casa, sus costumbres, su ropa, sus cuadros. Es muy probable que ese hombre se pierda a sí mismo, ¿no? Porque si no tienes memoria, no sabes quién eres. Y si no sabes quién eres, no tienes identidad, ¿no? Sí, sí. Qué bien lo dice Alicia y además vienen recuerdos infantiles, recuerdos de nuestra memoria, de nuestro pasado. Muy bien, muy bien. ¿Por qué tenemos la obligación de seguir recuperando la memoria histórica colectiva? ¿Por qué? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque si no sabemos quiénes somos, tampoco vamos a saber hacia dónde vamos. Si no tenemos esa memoria presente que al final es la que nos permite tener una identidad colectiva como sociedad, hacia dónde vamos a estar construyendo, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar y tenemos que reivindicar la memoria, no solo porque es la que nos permite situarnos en el presente, ¿no? Y imaginar nuevos futuros, sino que también creo yo, yo defiendo por lo menos que esa memoria tiene que estar comprometida con la sociedad que estamos intentando construir, ¿no? Con una sociedad que sea democrática, que defienda los valores de libertad, de justicia, de solidaridad. Y creo que es obligación seguir recuperándola por una cuestión muy sencilla. Porque si lo hacemos desde esa vertiente, desde esos valores democráticos que engloba o que tiene la memoria, al final también le estaremos poniendo freno a todos esos argumentos, a todos esos relatos que quieren destruir un sistema democrático, ¿no? Entonces, yo creo que es obligación no solo, yo se lo digo también muchas veces a mis amigas, ¿no? Y vuelvo a eso porque creo que se ve en lo más cotidiano. No tenemos que irnos tampoco a lo más general, ¿no? Pero en lo más cotidiano lo vemos. Tenemos que recordar quiénes somos, tenemos que recordar qué es lo que hemos vivido. Porque si no es empezar continuamente de cero y no venimos de cero, no hemos empezado de cero. Cada día que amanece no es un nuevo comienzo sin nada que ver con el de ayer, ¿no? El día que amanece hoy es porque ayer fue de una manera determinada, ¿no? Entonces, tenemos que tener conciencia de cuál es nuestra memoria para saber hacia dónde dirigir nuestros actos, no solo como sociedad, sino también como individuos, como miembros de diversos grupos, ¿no? ¿Mienten quienes afirman que la intención de quienes hablamos de memoria histórica es reabrir heridas del pasado? Hombre, totalmente, ¿no? Al final, siempre digo que la memoria no es pasado, la memoria es presente. Nadie de los que hoy día estamos reivindicando verdad, justicia, reparación, lo estamos haciendo desde una perspectiva solo del pasado. La memoria actúa siempre desde el presente. Cuando tú tienes un sentimiento de permanencia, o sea, de pertenencia a un grupo, y este se sostiene, está todo bien. Pero cuando ese sentimiento de pertenencia se empieza a tambalear, es el momento en el que muchas veces tenemos que volver al pasado para reinterpretar, para encontrar herramientas clave interpretativas que nos permitan volver a enfrentar el presente, ¿no? Volvemos al pasado para aprender de la experiencia. Y siempre digo, quien dice que hablar de memoria democrática es hablar de pasado, miente. ¿Por qué? Pues porque hoy sigue habiendo más de 100.000 desaparecidos en este país. Hoy sigue habiendo más de 300.000 bebés robados en este país. Hoy siguen sin haberse dignificado a las personas y sin tener reconocimiento a las personas que trabajaron forzosamente. Esta realidad sigue ocurriendo hoy. Entonces, no es hablar de pasado, es hablar de un presente, de un presente que parte de una necesidad de muchas personas que viven a día de hoy y de muchas jóvenes que no tuvimos una vinculación directa con esos momentos, pero que nos preocupan esas cosas. Entonces, hablar de la memoria como una cuestión de reabrir heridas del pasado, me parece que al final no reconocer la dignidad de las personas, ¿no? Porque al final, ¿qué es reconocer la dignidad de las personas? Es reconocer al otro. Yo te reconozco a ti como persona, con necesidades, con reivindicaciones, con problemas. Entonces, te reconozco en tu dignidad. Pero cuando se niega o cuando se humilla o se infravaloran estas reivindicaciones, al final lo que estás haciendo es no reconocerme en mi dignidad, ¿no? Entonces, para nada reabrir cuestiones del pasado. Todo el problema es que esas cuestiones siguen abiertas hoy, es presente, ¿no? Y si no las cerramos, pues seguirán abiertas, seguirán abiertas, porque no van a desaparecer porque no se aborden. Se podrán silenciar, pero no se van a olvidar. Y habrá momentos históricos en los que volverán a salir, porque la memoria es eso, porque la memoria es siempre encontrar en el pasado claves que nos permitan entender nuestro presente. Y mientras eso no lo abordemos colectivamente, va a estar siempre abierto. Va a estar siempre abierto. Sí, sí. Muy bien, muy bien, Alicia. ¿Es necesario conocer la historia? O como tú dices, ¿la sociedad debe recordar los errores que ha pasado para construir un futuro distinto? Yo creo que sí, ¿no? O sea, pienso, por otro lado, que recordar el pasado no es siempre garantía de no repetición, pero sí es una herramienta, ¿no? Por eso que te comentaba antes, porque al final cuando tú reelaboras un discurso, un relato sobre acontecimientos que han sido dramáticos para una sociedad en el pasado, y tú elaboras un relato, un discurso democrático en torno a eso, cuando ocurran situaciones en el presente que recuerden a esos momentos de violaciones de derechos humanos, a esos momentos del pasado, la sociedad como que se va a replegar en torno a una idea de defensa de democracia, de defensa de derechos y de libertades, ¿no? Entonces, para eso tenemos que conocer nuestra historia y tener un relato, una elaboración democrática en torno a ella, ¿no? Porque al final son esos elementos que, como te comentaba antes, nos permiten construir esa identidad colectiva, esa identidad social, ¿no? Y replegarnos como sociedad ante situaciones de la actualidad, del presente, que nos hagan, pues bueno, sentir la alarma, ¿no? Sentir la alerta. Para eso necesitamos conocer la historia. No estoy en la línea de quienes consideran que recordar es la única manera de que no se repitan las cosas, ¿no? Es verdad. De hecho, el ser humano, pues yo creo que tropezamos 20 veces con la misma piedra, ¿no? Y nos pasa a nivel individual, pues nos pasa también a nivel social, ¿no? Pero sí que es una garantía. Siempre cuando nos pensamos como sujetos históricos, cuando nos pensamos en una linealidad, siempre hay una garantía, si hay análisis detrás, ¿no? Entonces, pues claro, claro que es importante que la conozcamos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de memoria no estamos construyendo ya este relato, este relato, digamos, de presente y de futuro, ¿no? Claro. Sí, o sea, la memoria es lo que tiene, pero por una cuestión como comentaba antes, ¿no? Porque al final la memoria no es pasado. Es que cuando hablamos de memoria hablamos de presente y de futuro. Y lo único que hacemos en el pasado es intentar entender qué ocurrió, qué nos puede servir de aquello, qué podemos desechar, qué podemos recuperar, pero sale siempre el recuerdo, la memoria siempre nace de una necesidad del presente, una necesidad que tú tienes por entender tu presente, por ubicarte, ¿no? En una sociedad o en tu propia familia, ¿no? Muchas veces, ¿quién soy yo dentro de mi familia? Y para saber quién eres, te tienes que ir a la genealogía, ¿no? De quién fueron los traumas que hubo en tu familia, las cosas que no te contaron, las cosas que sabes. Al final la memoria nace de una necesidad del presente, de una necesidad del presente que obviamente está relacionada con el futuro, ¿no? Tengo que saber quién soy o qué está ocurriendo o cómo interpretar esto para tomar decisiones de cara que van a condicionar mi futuro. Y es en ese momento cuando nace la necesidad de recordar, cuando tenemos que encontrar en el pasado claves que nos permitan entender nuestro presente, ¿no? Entonces la memoria siempre es, pues, la posibilidad de construir nuevos presentes, de construir o de entender los presentes y construir nuevos futuros, es así. El recuerdo nace siempre desde el presente. Por eso tampoco es cierto, por eso, que la gente que reivindicamos verdad, justicia y memoria seamos gente que somos unos nostálgicos y que solo queremos recordar por recordar. No se trata de eso, ¿no? Yo por lo menos como joven que tampoco he tenido una vinculación histórica o familiar, ¿no? Con estas reivindicaciones, para nada lo vivo así, ¿no? Habrá quienes sí porque tienen que cerrar determinadas cuestiones, pero para mí el compromiso por la memoria nace de una preocupación por el presente y por el futuro. Bueno, hablando de esto, yo te quería decir que hubo un tiempo en que la sociedad española era una sociedad amnésica, se había olvidado desde su memoria, ¿no? Ahora cuando vemos que las asociaciones memorialistas y mucha gente, ¿no?, que hay detrás de esto han reivindicado esto, que no han parado desde mucho tiempo, o A, ¿no?, pues creo que da muestra de una vitalidad en la sociedad. A lo mejor con el contrapunto de que hay fuerzas, hay fuerzas que todavía ni aceptan esto y están en contra de que se reivindique la memoria, porque le ha ido bien con esa necia que el pueblo español ha padecido, ¿no?, durante tanto tiempo, ¿no?, y el pueblo andaluz concretamente, donde hemos tenido tantas víctimas aquí de la guerra civil que no se reivindicaban, pero no porque no se reivindicaban, sino porque se silenciaban, ¿no?, se silenciaban. Y esto, yo creo que en eso hemos dado un paso importante, ¿no? Sí. A ver, también en un contexto histórico como el que tuvimos nosotros, y no solo por el contexto histórico que tuvimos nosotros, ¿no? Esto también desde el plano de la psicología se ha trabajado mucho. Cuando hay hechos traumáticos, hechos violentos, no solo le ocurren a una persona, sino que le ocurren a una sociedad, hay dos maneras de enfrentarlo, ¿no? Desde quienes tienen la necesidad de contar y de hablar qué es lo que han vivido, pero hay quienes tienen la necesidad de callar, de callar y de no hablar de ese pasado traumático, ¿no? Entonces creo que en cierto modo, pues bueno, la transición también se hizo como un pacto, ¿no?, de olvidar aquello, ¿no? Pero una cosa es que esté silenciado, que creo que fue lo que ocurrió en el caso de España, que estuvo durante muchos años silenciado, y otra cosa es que estuviese olvidado, ¿no? Porque al final lo que está silenciado está presente, pero de manera invisible, ¿no? Y en cualquier momento pueden cambiar las condiciones sociales, políticas y estallar, que fue lo que ocurrió aquí al principio de los 2000, ¿no?, con todo el movimiento memorialista, ¿no? Entonces creo que en cierto modo el silencio es una reacción normal, normal me refiero común dentro de lo que podemos esperar cuando ocurren determinados hechos traumáticos, no solo con el tema de la memoria, ¿no? No sé, cualquier tipo, por ejemplo, en el ámbito del derecho, agresiones sexuales, ¿no? Cuando ocurren hechos traumáticos es muy común callar, ¿no? Pero eso no significa que se olvide. Y yo creo que España, sí, estaba silenciada, pero no había olvidado. Y en cierto modo también contribuyó el hecho de que hay grupos, como bien comentaba, que les interesaba tener una sociedad más o menos silenciada, pero al final la derecha tampoco ha sido neutral en relación a esto. O sea, la derecha ha hecho su papel en cuanto a un relato, también ha hecho su memoria. Quiero decir, ¿no? Que no le ha interesado el olvido tampoco. Le ha interesado la presencia de un relato concreto, que no era el del olvido. Que era la reelaboración continua directamente, ¿no? De cómo tenemos que interpretar la transición, qué supuso la transición, que, o sea, no ha estado ausente de la memoria. Y ni siquiera a día de hoy lo está, lo estamos viendo en Andalucía, ¿no? Pues no son fuerzas parlamentarias a las que no les interese la memoria. Les interesa y mucho lo que pasa que es su memoria, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, pasamos ya a la entrada del grupo de ultraderecha en los parlamentos. Esto ha agudizado el enfrentamiento político, ¿no? Y cada vez resulta más difícil una convivencia normalizada. ¿En qué nos estamos equivocando o qué es lo que está pasando, no? Sí. Bueno, pues hay cosas que probablemente sean fruto de nuestra equivocación, pero me gustaría partir de una reflexión, ¿no? Que yo se la comento siempre a mis alumnos, ¿no? Cuando hablamos de reivindicar derechos, cuando hablamos de defender derechos, no solo ya en el ámbito de la memoria democrática, sino en general, lo que estamos haciendo en definitiva es defender una posición que es la posición democrática, ¿no? Y al final son las dos caras de la misma moneda. Tenemos por un lado democracia, pero la democracia es la contracara de movimientos fascistas y del fascismo históricamente. Han sido la misma moneda que se han ido alternando democracia-fascismo, ¿no? Entonces, tenemos que defender la democracia porque es que es la única alternativa a día de hoy posible a estos movimientos fascistas, ¿no? Y a las consecuencias que eso pueda tener. Nos estamos equivocando en algunas cosas, sí, pero quiero poner en énfasis en esa idea, ¿no? Esa dualidad entre democracia y fascismo es una tensión continua, ¿no? Y aparte, pues, tenemos algunas responsabilidades. Yo creo que entre ellas, pues bueno, la falta de transmisión entre generaciones de un relato como sociedad, como país, compartido en torno a nuestra democracia, ¿no? O sea, creo que nos ha faltado más memoria democrática en ese sentido, ¿no? Más elementos de los que sentimos orgullosos y orgullosas a la hora de reivindicar nuestros derechos, nuestras libertades, la justicia. Nos ha faltado trabajo en ese sentido. Y aparte del trabajo que se puede hacer y que estamos a tiempo de hacer, siempre olvidar, o sea, no olvidar que nos movemos en una continua tensión y que habrá momentos en los que la democracia esté más fuerte y habrá momentos en los que la democracia esté más débil, ¿no? Pero precisamente por eso, en los momentos en los que está más débil es cuando más necesitamos esos elementos vertebradores, ¿no? Que nos hagan cerrar bandas por posiciones democráticas, ¿no? De derechos y de libertades. Nosotros nos estamos equivocando, nosotros. O sea, tampoco podemos ver esto como una cuestión solo y exclusivamente del contexto español, ¿no? A nivel internacional estamos viendo un repliegue también de buena parte de la democracia y un avance de fuerzas de extrema derecha, ¿no? Por eso digo que nos tenemos que enmarcar en un contexto internacional en el que se ve muy fácil ese juego de avance de democracia, retroceso del fascismo y viceversa, ¿no? Y estamos en un momento generalizado en el que esos equilibrios están muy, muy tensos y hay países en los que está avanzando muchísimo la extrema derecha y otros en los que vuelve a avanzar la democracia. Estamos ahí en esa tensión, ¿no? Y, bueno, en España, pues, si realmente abordamos políticas democráticas serias, pues tendremos más herramientas, ¿no? Para combatir esos avances de los grupos de extrema derecha, ¿no? Bien. Una cosa que es necesario saber de nuestros desaparecidos y por todos los medios a nuestro alcance es sumarlos y entregarlos a sus familiares dentro de lo posible. Sí, yo creo que, claro, que esa es una de las cuestiones que nos faltan por abordar, ¿no? Dentro de las reivindicaciones de memoria, al final se trata también de, bueno, de permitir el cierre no solo de una cuestión familiar, ¿no? De saber dónde está cualquier familiar que esté desaparecido, sino que es una cuestión también social, ¿no? ¿Cómo podemos mirar hacia un futuro de país cuando seguimos teniendo 100.000 desaparecidos a lo largo y ancho de nuestro territorio, ¿no? O sea, ya no es una cuestión solo de las víctimas directas, sino que al final todos somos víctimas de esta situación, ¿no? Y tenemos derecho a conocer nuestra verdad y derecho a que se nos repare como sociedad, ¿no? Y esos son derechos que son colectivos, que le pertenecen a la sociedad, nada más que por el hecho, que no es poco, de haber vivido acontecimientos atroces y horrores diversos, ¿no? Entonces, no es solo por una cuestión de que esas familias puedan cerrar un ciclo, pues como comentábamos antes, ¿no? Que les marca en su identidad y que les marca en su memoria familiar, sino que también trasciende en este caso cuando es tan brutal, cuando es tan evidente, cuando, pues bueno, llama tantísimo la atención. Es una cuestión que ya nos incumbe a toda la sociedad, ¿no? No podemos seguir sacando pecho desde mi perspectiva de que somos una democracia avanzada que cumple con los derechos humanos, que defiende los derechos de todas las personas cuando seguimos teniendo víctimas por todo el territorio sin que tengan ningún tipo de dignificación, sin personas que están vivas y que están reivindicando cerrar con esta situación en sus vidas y que no se haga nada al respecto, ¿no? Yo creo que es fundamental, no solo como decía a nivel familiar, sino como sociedad. No podemos seguir construyendo una sociedad democrática si estas situaciones no las tenemos resueltas, ¿no? Y paso, aunque tengo aquí otras preguntas que te tengo que hacer y que no lo voy a dejar en este día, ¿no? En lazo con el día 10 del Día de la Memoria, ¿no? Que se celebra y que hay una jornada. ¿Qué te parecen las jornadas que se van a celebrar? Ahora empiezan mañana y terminan el día 10 con una puesta de vela en las tumbas, ¿no? En esta tumba colectiva, ¿no? Bueno, pues la jornada, vamos a felicitarla porque la verdad es que es un programa súper interesante y al final, pues bueno, sirve, ¿no? Los movimientos memorialistas lo habéis hecho muy bien sin necesidad de que haya días de derechos humanos ni días de memoria, ¿no? Habéis trabajado muy bien la construcción de festas que sean conmemorativas, ¿no? Y en torno a ellas se genera ese sentimiento del que hablábamos antes, de pertenencia, de no estar solos, ¿no? De subidón, de ánimo, de vamos a seguir para adelante, ¿no? Entonces todas estas festas conmemorativas tienen ese papel y, por supuesto, tienen un papel fundamental que es el tema de la divulgación, ¿no? No solo que se quede entre las personas que ya están convencidas de esta situación, sino que se pueda conocer y dar a conocer a otras personas que todavía no están tan cercanas a ellas, ¿no? La verdad es que, bueno, he tenido ocasión de mirar el programa, me parece súper interesante y me gusta también que se hayan vinculado, que se hayan, pues bueno, mezclado actividades de carácter más académico, con actividades más conmemorativas, como las velas en la fosa común del cementerio, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que sea sentir, reforzar el por qué estamos aquí, ¿no? El reforzar esa lucha por los derechos de verdad, justicia y reparación y, por supuesto, hacerlo extensivo al resto de la ciudadanía y de la población cordobesa, pues me parecen fantásticos y súper bien, vamos. Bien, muy bien. He visto en alguna declaración tuya que dice más mujeres, mejor política. A ver qué es eso. Más mujeres, mejor política. Bueno, sí, mejor política, no solo por una cuestión de calidad de la política, sino de que esté completa, ¿no? Al final, pues bueno, somos la mitad de la población, un poquito más de la mitad de la población y seguimos estando ausentes de muchos, muchos espacios, ¿no? Incluso dentro del ámbito de la memoria también hemos tenido un problema con esto, ¿no? La memoria de las mujeres sigue siendo la memoria más olvidada dentro de la memoria, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es, pues bueno, poner el énfasis en que nosotras estamos, en que nosotras existimos, que tenemos vos propias, que tenemos el mismo derecho que nuestros compañeros a hacerlo mal, que tenemos las mismas posibilidades que nuestros compañeros de hacerlo bien, ¿no? Que muchas veces se nos exige a nosotras, pues bueno, si vas a estar ahí, entonces, tienes que tener unas cualidades especiales. Y, mire, perdona, también está este compañero que lleva equivocándose 20 años y al que nadie le ha dicho nada, ¿no? Parece que nosotras tenemos que ser doblemente o triplemente excepcionales, brillantes y, bueno. Entonces, pues era poner un poco esa idea, ¿no? No solo en términos de calidad, que creo que también, pues por cuestiones culturales, nosotros también tenemos otras herramientas y creo que cuando trabajamos hombres con mujeres somos conscientes de las herramientas que tenemos uno y que tenemos otro, que responden también a una cuestión cultural, pero sobre todo porque no puede haber política si la mitad de la ciudadanía no está en ella, ¿no? Entonces, pues bueno, era un poco esa reflexión, ¿no? Bueno, como veis o como veréis, esta chica que tenemos aquí delante, por brillantez no va a ser, ¿eh? Bueno, 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 yo también me tomo. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Tengo aquí otro par de preguntas más, ¿no? ¿Cómo ves a los chicos y las chicas que van a la universidad y se plantean temas de memoria? A ver. Bueno, mira, yo cuando se me hacen estas preguntas me enfrento siempre a una respuesta entre el querer y la realidad, ¿no? Entre lo que hay y lo que me gustaría que fuese, ¿no? Creo que al final, pues estos chicos, estas chicas jóvenes son un reflejo de lo que hay fuera de las aulas. No son ni más ni menos que lo que hay fuera de las aulas. Y te puedes encontrar a chicos que se interesan, que se sorprenden porque desconocían. Algunos, los menos, que tenían idea de esta situación y eso es fuerte, los menos. Y luego los que, bueno, pues los que se ríen y lo viven con ciertos, pues, bueno, sí, como que desprecian un poco toda esta situación, ¿no? No sé si sea diferente entre facultades. Mi facultad, pues, bueno, tiene unas características también, ¿no? Concretas. Pero sin ir más lejos, hace un par de semanas trabajaba con ellos el Real Decreto Ley, una figura legislativa, y para trabajarla con ellos les puse de ejemplo e hicimos toda una actividad práctica en torno al decreto de sumación de Franco, ¿no? Y del Valle de los Caídos. Y les puse un vídeo, ¿no? En el que, pues, resumían algunos hitos de toda la causa y salían, no sé si recordáis, pues, estas imágenes que vimos en los medios de comunicación de que muchos adeptos, pues, iban al Valle de los Caídos a despedirse, ¿no? Porque como lo iban a sacar, pues, aprovechaban los últimos momentos para ir allí a despedirse, ¿no? Y entonces cuando llegaban momentos de esos en el vídeo, pues, escuchaba desde risita hasta cuchicheos, hasta, pues, bueno, pues, ver caras que negaban con la cabeza, un poco, pues, lo que podemos ver en la calle, ¿no? Al final no dejan de ser una extrapolación de la calle a la aula. Muchos de ellos lo ven con sorpresa, o sea, con sorpresa, con desconocimiento, ¿no? No saben qué pasó, pero realmente no saben en esencia, ¿no? Lo más profundo. Y ante esa situación, pues, ya te digo, hay quienes ni se interesan ni les importa y hay quienes se les despierta un poco más la curiosidad. Recuerdo también un alumno hace un año que me comentaba que, bueno, que sí, que a él le parecía esto de sumar a Franco importante, pero que por qué tan importante, que por qué había que hacerlo ahora, ¿no? O sea, que ya que llevaba 40 años, que por qué ahí teníamos que hacerlo ahora, ¿no? Entonces, pues, bueno, son también dudas que si se hubiesen trabajado, si se hubiese trabajado la memoria democrática desde cuando había que hacerlo, pues, porque son dudas genuinas, ¿no? Que se le puede ocurrir a cualquier persona. Bueno, pero si este hombre ya lleva 40 años, ¿por qué hay que sacarlo ahora? Pero no es esa maldad. Es de una duda de quien no entiende el por qué de la memoria democrática, ¿no? Y el por qué hay que sacar a esta persona. Si se hubiese hecho ese trabajo, probablemente las reacciones de los alumnos en las universidades serían distintas, pero no se ha hecho. No se hace en los colegios todavía, en los institutos, depende mucho del profesorado, de lo comprometido que esté, y no tenemos políticas de memoria que nos hagan entender el por qué es tan importante para nuestra democracia, ¿no? Yo recuerdo, me parece, que fue en uno de estos programas que estamos haciendo, ¿no? Un profesor decía que en una jornada había llevado este tema de memoria al colegio, se había puesto, no sé si era al colegio o al instituto, se había puesto en contacto con la profesora de historia y habían planteado el tema, porque se daba en que en Posadas, se hablaba de Posadas, había, me parece que eran 23 personas que habían estado en Matause. Era el pueblo que más personas había tenido en Matause. Y entonces se dieron los nombres en estas clases y se les dijo a los niños o a los jóvenes que trabajaran al día siguiente cuando llegaron a la clase de historia, decían, bueno, pero si es que mi abuelo está aquí, pero si es que mi tío también fue aquí y es que mi madre me ha contado y es que lo teníamos eso sin darle el valor en la familia que tenía el hecho histórico y el hecho de memoria, ¿no? Para que esto no se perdieran con sus niños, por casualidad se habían topado con un profesor y con una maestra de historia que había ido. Y creo que eso es tan necesario como que conozcamos nuestra historia, que la gente y historia. Y bueno, y si no estuvo allí, por lo menos saber qué pasó y saber que a lo mejor pues su padre o su abuelo estuvo al lado de la República, pero su otro abuelo pudo estar con el franquismo, ¿no? Y explicar esto históricamente que yo creo que sería un momento importante en la escuela de que esto se vaya y los niños vayan madurando en este. Claro que no nos encontramos. Como tú decías que, bueno, esto sin embargo, en Alemania se ha dado, se ha estudiado muy bien esto y además se ha explicado bien. Incluso todos los veranos cuando hay vacaciones los niños van a Ausby o a Matausen a conocer su historia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que eso es importantísimo. Y desde esas edades, ¿no? Yo también tengo alguna experiencia de cuando hemos ido a celebrar por Día de la Memoria, ¿no? En los colegios que desde esas edades más tempranas lo viven de otra manera, de una manera muy diferente a cómo se vive en las universidades porque al final ya te estás relacionando con adultos que son capaces de hacer un uso partidista de la memoria, ¿no? Pero si eso se aborda desde las edades tempranas en los colegios, lo viven desde esa ingenuidad, duda de decir, bueno, pero y esto... Recuerdo también un caso en un pueblo de Jaén que se me acercó una chica y me dijo, profesora, es que a mi abuela le robaron un bebé y yo no sabía, ¿no? Y como que nada, una horita de conversación con ellos, a ellos se les mueven también muchas historias que han podido pasar personalmente, quienes la hayan tenido y quienes no, pues, se acercan a este momento de nuestra historia. Pues bueno, con una mente limpia, ¿no? Cuando ya al final estamos hablando con chavales de 18, 20, 22 años, pues bueno, sabemos que se hace un uso muy político de la memoria, muy partidista, más bien de la memoria, ¿no? Y pues aunque desconozcan los hechos, consideran que Franco, o sea, que los suyos alaban a Franco, pues entonces él también tiene que hacerlo y tiene que echarse una risa sin entender ni siquiera, pues bueno, la dimensión de este sujeto, ¿no? Ni de ese periodo de la historia, Entonces es importante que se empiece a trabajar desde pequeños, en los colegios, en los colegios. Bueno, ¿qué prepara actualmente? Alicia, a ver, cuéntanos. pues a ver, con el tema de la memoria, pues bueno, seguimos empujando la cátedra y ahí tendréis noticias seguramente de cosas muy chulas que estamos preparando, a ver si, 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 si bueno, si las podemos dar pronto y en el ámbito de la memoria, pues también estamos ahí con, enmarcados en una obra colectiva que va a publicar la CONCLAXO, que es la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, una obra colectiva sobre memoria en Iberoamérica, que entre los coordinadores estará seguramente Emilio Silva, y bueno, pues yo ahí participo con un capítulo donde abordo el derecho a la verdad en el contexto español, ¿no? El acceso a la verdad, cómo se configura el derecho a la verdad en España y cuál es la situación de las víctimas del franquismo a raíz también del proyecto de ley de memoria democrática y la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, bueno, auto, perdón, del Tribunal Constitucional sobre esta materia y luego pues mi tesis doctoral, mi tesis doctoral que bueno, no tiene nada que ver con la memoria como tal, pero bueno, tiene que ver con otras memorias, ¿no? Que es la memoria de las mujeres y el poder judicial y el acceso a la justicia y pues bueno, pues con eso ya tengo bastante. sé que va dentro de unos días te vas a México, ¿no? ¿Qué diferencia es tú que has estado en México, en Colombia también, ¿no? ¿Dónde vas a estar? Sobre todo en México y en Colombia. ¿Qué diferencia hay entre una sociedad, las sociedades americanas y nosotros o primeramente la de México y luego la de Colombia entre nosotros? ¿En términos de memoria? ¿De trabajo de memoria o en general? En general, en general. Y luego entras en términos de memoria también. Bueno, es complicado, es complicado esta pregunta. Hay diferencias pero también hay muchas cosas que nos unen, ¿no? Tenemos muchos elementos culturales similares que nos hacen sentir muchas veces como en casa, tanto a unos como a otros. Por supuesto, pues bueno, también, bueno, suelen ser muy generosos con nosotros, ¿no? Tampoco sé hasta qué punto pues toda la historia, todo su pasado, pues, todavía se siga poniendo el manifiesto cuando se relacionan con personas españolas pero por lo general son sociedades súper, súper acogedoras y como siempre digo, tanto, tanto que incluso nos pueden llegar a hacer sentir malas personas a nosotros, ¿no? Porque decimos nosotros trataríamos igual a una persona que ya vemos que no, ¿no? No hace falta nada más que mirar la frontera de nuestro país para ver que nos tratamos igual a la gente que viene, ¿no? y son súper, eso, súper acogedores, súper cálidos y muy cuidadores, nos cuidan mucho y yo he sido muy feliz tanto en México como en Colombia así que estoy súper contenta de volver allí, las universidades son una pasada, la gente normalmente las tiene bastante estigmatizadas por ser universidad de América Latina o aseguro que no tienen nada, nada que envidiarle pero nada a la universidad española ni siquiera los estudiantes son estudiantes extremadamente curiosos, participativos, muy combativos, también muy conscientes de lo que ha supuesto a nivel histórico una universidad pública para sus países y de que es la única vía de acceso para muchos de ellos hacia un cambio social, entonces la defienden mucho son muy combativos y en ese sentido pues la experiencia universitaria académica es un auténtico disfrute ¿Qué diferencia entre México y Colombia? Es que te hablaría directamente de diferencias hasta personales los momentos en los que yo los viví fueron diferentes entonces la experiencia fue muy diferente también en Colombia tuve la posibilidad de viajar más de conocer mucho más pues los movimientos sociales los movimientos políticos lo viví en un momento muy interesante porque era era el momento de la firma de los acuerdos de paz entre la FARC y el gobierno colombiano entonces ese clima de movilización de ambientes esas universidades combativas reivindicativas fueron muy diferentes a mi experiencia en México que también yo llegué justo dos semestres después de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa que conmovió al mundo entero pero ya la universidad estaba un poco más calmada en ese ámbito pues bueno porque había sido meses muy intensos de parones estudiantiles de pérdidas de semestre y fue diferente pero bueno también tiene sus similitudes no sé no sé son para vivirlas cada una por separado y no y no más yo tengo aquí una cosa anotada que tenemos que hablar un poco de tu trabajo fin de grado porque nos hemos pasado cositas y yo te hacía preguntas y hay algunas cosas a ver cuéntanos algo de tu trabajo que es muy interesante y estoy seguro que le va a interesar mucho a nuestro televidente bueno yo creo que te refiero al trabajo fin de máster el derecho a la verdad bueno lo primero que tengo que decir es que no fue fácil abordar este tema y ya creo que te lo había comentado a ti personalmente en alguna ocasión no fue fácil en la institución en la que yo estaba que se aceptase pero no por la institución sino simplemente porque tenemos una coordinadora que no veía con buenos ojos el tema de la memoria histórica y que me llegó a decir en algún momento Alicia esta situación ya está cerrada con bastante hipocresía pero está cerrada así que asúmelo y yo le decía bueno pero como me puede decir que esta situación está cerrada cuando siguen habiendo reivindicaciones por verdad justicia no entiendo pero bueno al final ahí estuve a punto de desistir mis compañeros de la cátedra me sostuvieron en ese momento sigue sigue y al final lo reformulé por otro lado y fue el derecho a la verdad entonces bueno lo que yo hago en este trabajo es básicamente analizar como el sistema interamericano de derechos humanos le ha dado protección al derecho a la verdad como le ha dado cobertura a través de su sentencia y como lo ha hecho el sistema europeo de derechos humanos para ver un poco las diferencias y ver si nuestra constitución española acoge ya en lo que tenemos como constitución este derecho en definitiva resumidamente y seguro que se me olvidan elementos pero básicamente el estado tiene la obligación de investigar cualquier vulneración de derechos humanos tiene el derecho el deber de recordar esas vulneraciones de derechos humanos tiene que tener a disposición de investigadores de personas que estén interesadas el acceso a archivos y documentos sobre las violaciones de esos derechos humanos y una serie de parámetros los procedimientos sobre vulneraciones de derechos humanos tienen que ser públicos etcétera entonces bueno pues yo eso ahí como que lo recompuse en el marco de la constitución española vale bien el tribunal constitucional la doctrina constitucionalista sin hablar de un derecho a la verdad porque no habla de eso pero sí que esos elementos que lo componen pues más o menos lo han integrado en la jurisprudencia pero sin embargo con el tema de las víctimas del franquismo no hay ahí una excepción una excepción muy evidente entonces pues bueno abordo un poco cuál es la situación de las víctimas del franquismo en relación a la satisfacción de este derecho cuáles son algunos de los obstáculos para que este derecho se vea pues garantizado para las víctimas y luego pues también la discusión un poco entre quiénes son cuál es el poder si es que lo hay del Estado que tenga que garantizar este derecho a la verdad de las víctimas porque muchas veces ponemos el foco en los jueces ¿no? cuando tampoco los jueces pueden hacer mucho más de lo que están haciendo que yo creo que sí que pueden hacer mucho más de lo que se está haciendo y ver el autor del Tribunal Constitucional y se ve que se puede hacer mucho más ¿no? pero claro también un poco una de las conclusiones que adelantaba era bueno quizá a nivel de poder judicial quizá a nivel de tribunales no podamos conseguir grandes avances pero es que el derecho a la verdad no solo le corresponde a los tribunales que le corresponde a todos los poderes del Estado entonces el legislativo y el ejecutivo que están haciendo para satisfacer esto y en términos de leyes pues bueno hay cosas que dejan también bastante que desear ¿no? y entonces pues bueno pues por ahí va un poco la investigación ¿no? no sé si me explicas bueno sí 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 en respecto a la cátedra aunque a lo mejor no no tengas que decir porque dice os vamos a dar alguna sorpresa es que qué idea tienes tú para para llegar a los distintos ámbitos de la sociedad ¿no? porque esto luego se debe de reflejar no solamente porque yo creo que es interesante que la cátedra que haya un sitio donde estudiar el tema el tema de memoria el tema de historia que los que los nuevas nuevas generaciones tengan un cauce para ello pero también cómo va a salir la cátedra a la calle eso es fundamental ¿no? eso lo hablamos mucho los compañeros entre los compañeros que bueno es verdad que la cátedra al final es un órgano académico ¿no? y tiene que ser académico y tiene que mantener el rigor académico y si no no tendría sentido y si no sería otra cosa pero la universidad no solo la cátedra la universidad en general tiene que estar en continuo debate con la sociedad se supone que la universidad es una de esas herramientas de transformación social ¿no? pues tiene que estar en diálogo con la sociedad entonces nuestras actividades tal y como las estamos planteando van también en ese sentido ¿no? tenemos intención no solo de movernos en Córdoba capital sino estar también en la provincia con la experiencia de memoria que se están desarrollando en distintos municipios de Córdoba conocerla interactuar con ella a través de varios proyectos que estamos poniendo en marcha ¿no? y luego aquí en el ámbito de la capital también el elemento de estar presente en los distintos barrios ¿no? con ciclos que estamos proyectando de presentaciones de libros de cine de documentales que sea una cuestión itinerante por los distintos centros cívicos de la capital y en ese sentido y bueno pues también estamos ahí proyectando pues sí que es un simple borrador que no sabemos ni si salga adelante o no pero nos gustaría también poner en marcha algún título de experto universitario ¿no? en esta materia que pues sea un espacio de formación donde puedan converger estudiantes de periodismo de historia de arqueología de derecho de psicología y que bueno pues que tengan una formación integral en cuestiones de memoria de derechos humanos ¿no? entonces pues bueno tenemos varios proyectos por ahí no quiero hablar muy alto de ellos porque bueno en fin estas cosas son así pero bueno nosotros estamos muy ilusionados y por supuesto que una de las referencias que tenemos a la hora de abordar nuestro trabajo es precisamente que estemos que estemos presentes en la sociedad ¿no? y que pues tanto las entidades memorialistas puedan tener un lugar en nuestra cátedra que al final es nuestra es de todo ¿no? es de la ciudadanía cordobesa y y que pues eso que nosotros estemos también en la provincia ¿no? Ya solamente una pregunta y creo que se nos ha agotado el tiempo ¿no? La diputación está colaborando mucho con la cátedra ¿no? Sí ¿en qué aspecto? ¿en qué aspecto? Bueno el primero y el fundamental es que bueno gracias a la diputación hemos tenido la financiación para poner en marcha no solo el proyecto de la cátedra porque las cátedras universitarias para que salgan adelante necesitan una entidad financiadora el tema de la memoria es complicado que se financie en un momento tuvimos la posibilidad de que fuese la Junta de Andalucía con el cambio de gobierno pues no pudo ser entonces ha sido la diputación quien nos ha dado ese apoyo ahora pero también lo había hecho antes la diputación tiene algunas subvenciones para entidades memorialistas proyectos de memoria democrática y ya en nuestros inicios pues subvencionó algunas de nuestras actividades de las primeras jornadas de la cultura silenciada que hicimos en diputación y pues fue gracias a la diputación de Córdoba y a los recursos que destina a ello ¿no? Entonces pues bueno básicamente el apoyo que la diputación nos está dando en este sentido el apoyo y la financiación que no deja ser otro que el de un respaldo de una institución que apoye pues bueno estas cuestiones ¿no? que realmente otras cátedras pues tienen más fuentes de financiación si son una cátedra de joyería de comerciantes pues tienen al final pues otras entidades privadas que financian esos estudios o esos espacios académicos pero con el tema de la memoria pues lamentablemente tiene que ser la diputación pues son instituciones públicas y bueno pues en ese sentido han sido ahí como nuestro principal respaldo Muy bien pues se nos agota el tiempo Alicia muchas gracias por estar con nosotros y bueno te deseamos que tengas una feliz estancia en México y estos días que te quedan aquí pues que los disfrutes esta Navidad con nosotros Muchas gracias Chao Como por ejemplo esta radio La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba Colabora con la asociación porque para mantener este proyecto tu ayuda es imprescindible Visita nuestra web Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración Paradigma Media Andalucía La información del pueblo y para el pueblo La información Gracias por ver el video.